En concreto, se establece que cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía impotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista. De esta forma, la norma así redactada no deja ningún lugar a la duda. De la misma manera, el texto aprobado en el día de hoy modifica el artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para introducir que este gasto estará considerado como no deducible por parte del prestamista. Evidentemente, el Gobierno, y lo he transmitido también en mi intervención, velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de costes a los clientes financieros y, además, que no se incorporen cláusulas abusivas dentro de los contratos que regulan las hipotecas y el establecimiento de sus garantías jurídicas. Yo espero que el Partido Popular, cuando se tramite el decreto ley, vote a favor del decreto ley y, si no, tendrá que explicar si está a favor de que sean los consumidores, los ciudadanos, los clientes los que paguen este impuesto o si está a favor de que sea el banco, porque si no se apoya este decreto ley, la expresión que se está reflejando es que uno prefiere que se pague por parte de los consumidores en vez de las entidades financieras. No obstante, creo que es el propio Partido Popular el que tiene que explicar esta contradicción en la que siempre cae. La eliminación de este impuesto supondría 2.000 millones de euros menos para la sanidad, para la educación y para la dependencia. Por tanto, la pregunta sería, aquellos que abogan por la eliminación de este impuesto están diciendo que no hay que mejorar la sanidad pública, están planteando que no haya una política educativa que retribuya bien al profesorado o que permita a nuestros hijos e hijas tener unas tasas universitarias acorde con sus niveles de ingresos. Quien elimina la fiscalidad tendrá que plantear cuál es el instrumento alternativo para dotar esos recursos y, si no, tendremos que entender que es a costa del deterioro del estado del bienestar. Y este Gobierno no va a compartir ninguna medida que suponga un deterioro del estado del bienestar. Todo lo contrario, nuestro interés es fortalecerlo. Gracias. 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 Gracias.